Era cuestión de esperar que surgieran rumores sobre Five Nights at Freddy's algo muy común en los juegos con grandes cantidades de seguidores algunos muy absurdos y otros extraños en este vídeo he recolectado algunos de mis favoritos explicando cada puesto de manera breve quiero anticipar para decir que no serán necesariamente rumores aterradores o enigmáticos sin más preámbulos este es mi compilatorio de rumores de Five Nights at Freddy's supuestamente si ponías los números 1 9 8 7 en el modo de juego noche customizada desbloquearías un final alternativo en el cual el personaje Mike no era despedido pero fue rápidamente desmentido en especial cuando en la actualización 1.3 aparecería Golden Freddy también había un rumor que si ponías los dígitos que estás viendo en pantalla el jugador tendría la posibilidad de ver por la cámara de la cocina la cual a pesar del intento sigue sin funcionamiento Sparky el perro fue un animatrónico que supuestamente aparece detrás de la cámara del menú principal el rumor fue creado por unos usuarios de tumblr estos decían que tenía un aspecto canino y un brazo amputado algunos dicen que este personaje era inofensivo simplemente aparecería en la puerta del menú principal sólo hay una imagen en la cual se puede ver a este animatrónico pero incluso el publicador de la imagen dijo que ésta fue editada este rumor dice que si descargas el videojuego de manera pirata o ilegal de algún sitio torrent te aparecería un screamer de Freddy cada vez que abras o cierres el videojuego los jugadores del juego dicen que fue una táctica del creador Scott Cawthon para castigar a todos esos que no compraron la versión completa del juego hay un vídeo en youtube en el cual se puede ver a un hombre en el pasillo cuando el jugador pasa la cámara del monitor al pasillo principal puedes ver la silueta de un hombre parado en medio vistiendo lo que parece ser un traje de oficial durante el vídeo cuando la figura aparece la llamada de el hombre del teléfono empieza a fallar y se escuchan unos ruidos muy extraños al fondo pero el autor del videojuego confirmó que esto era un rumor envos ruidos mientras estás en el menú principal y rápidamente mueve el puntero sobre las opciones ocasionalmente aparecerá la noche 8 lo que empezó como un rumor termino siendo verdad pero no tiene explicación, resulta que ocurre un fallo, cuando en verdad tendría que aparecer el número 5 erróneamente, sale el 8, si cliqueas en el instante correcto jugaras a una versión bugueada del juego, apareciendo como la noche 1 y con todos los animatrónicos inexistentes, cuando completas la noche, el juego se congelará en la pantalla de 6am, hasta que el jugador decida cerrar la partida. En raras ocasiones, una versión ligeramente diferente de Balloon Boy, aparecerá en la oficina, es inofensivo, solo observa y luego se desaparece, a pesar de que este modelo es parecido al Balloon Boy original, tiene una variación en los colores, principalmente morados y rosa, esta versión de Balloon Boy fue titulada Balloon Girl, ya que se sabe muy poco sobre esto, no se puede confirmar que esta es la versión femenina de Balloon Boy, ya que puede ser simplemente una versión alterada de Balloon Boy, o incluso una alucinación. Hay un rumor que dice que mientras abres el juego, aparecerá Pony con sus ojos completamente oscuros, mirando vacíamente al jugador. Supuestamente, esto solo ocurre por segundos, a veces incluso por minutos, otros llegan a decir que los ojos de Pony se van poniendo blancos lentamente, pero ya que la mayoría de las pruebas son imágenes que fácilmente pueden ser editadas, se tiene como un rumor.